Una casa marcada con propaganda electoral en Girón Santander guardaba 100 mercados que iban a ser movilizados en la noche del pasado jueves. Un vecino grabó esta extraña escena y fue atacado. Paul Bacarés. Silvia, aunque el vecino que grabó la escena se declaró indignado por el ataque y por los hechos, la policía asegura que los mercados no han sido parte de ninguna campaña política. En este video realizado por habitantes del barrio El Encanto de Girón Santander, se ve como una grúa a las 12 de la noche y 72 horas antes de las elecciones, carga más de 100 mercados que salen de una casa que tiene en su fachada afiches del candidato por el Partido de Autoridades Indígenas AICO a la alcaldía de este municipio, John Ramírez. ¿Por qué tira eso? ¿Por qué tira el palo, señora? Ah, pues tíremelo a mí otra vez de nuevo. Sin grosería, esperemos que llegue la policía. A uno le indigna que estas cosas estén sucediendo todavía en este municipio, que traten de comprar las conciencias de las personas utilizando esos mecanismos como los mercados. En el momento en que empiezan a grabar el sitio en donde están los mercados, las personas que están en la casa esconden la publicidad política del candidato a la alcaldía, John Ramírez. Los mercados de John Ramírez. Eso, están guardando la bandera. Porque quedaron infragantes. Estaban en la casa donde tenían afiches de un señor John Ramírez que va para la alcaldía, tenían inclusive una bandera. El candidato John Ramírez niega estos hechos y dice que esto hace parte de una campaña de desprestigio en su contra. Eso no era ninguna sede, según mis averiguaciones, según los asesores de la campaña fueron a averiguar. Es un sitio de una persona que vende mercados. La policía confirma que estos mercados sí estaban a punto de entregarse 72 horas antes de las elecciones, pero que no hace parte de ninguna campaña política. En esa casa sí había un tema de propaganda electoral, dos afiches. Miembros de una campaña política llaman de nuevo a abogados. Allí se hace presente también un miembro de la misión electoral. Él asesora a la Policía Nacional, dice que no hay ninguna dificultad. Allí nos están repartiendo mercados. Lo que queda en duda en este video es por qué repartía el mercado 72 horas antes de las elecciones y por qué los sacaban de una casa con publicidad de un candidato a la alcaldía de Quirón, Santander.